Vamos a bailar este bonito tema de la música salsa Un tema dedicado especialmente para la nena moza hasta Guadalajara Vamos a ponerle sabor En la salsa romántica Tiene con sabor, escucha la letra Pero es que solo hay una explicación Tiene mucho romanticismo ese tema Yo no sé qué es este, sí, aquí dentro No sé qué ha estado en este dedo Vamos para la nena Toda mi gente de Los Ángeles, California Dicción para amarse Pero es que solo hay una explicación Tema dedicado para la nena moza Eramos personas que están separados y sin conocer y no En la salsa romántica escucha la letra De lo más profundo de los sentimientos Ansiosos de vernos rogando al destino Era que sabroso tema Para estar un Amaros saludos para la niña Keila Te amo, te quiero Ya nos acompaña, nena Te quiero Te amo, te quiero Viene el sabor Soñabas conmigo Y yo Soñaba conmigo Soñabas conmigo Y yo Soñabas con sabor Mira que bonita salsa Es la salsa del recuerdo para ti Viene con sabor Chilo mis robones Como te imaginé Tanto tiempo Vámonos para el radar Solo habido sonido perla negra Vámonos para Esperanza Silverado, nena Calidad Vámonos para Drexer Vámonos para el tabalero simpático Entre todas Black Mando Eramos personas que tan separadas Venga para la organización Guayabanda Aunque ya no sea Seguridad Sí, ya sí señor Sentimiento Venga para el radar Ansiosos de vernos Rogando al destino Un feliz momento Salsa romántica para tus oídos Pido sin temor de insinuos Te amo Salsa romántica para tus oídos Viene con sabor Te amo, te quiero Soñar con tu amor Venga con sabor Soñarás conmigo Black Mando Soñar conmigo Vamos a poner tu sabor niños Mira que bonita salsa Black Mando Salsa dedicada para la famosísima Keila Te amo, te quiero Te amo, te quiero Mira que sabroso tema Vamos a ponerle sabor Soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Algunos saludos para Jimena Tema dedicado para Keila Como te imaginé Tanto tiempo Vamos para la pampinena Con un chingo de amor Y si podemos hacer Mira que bonito tema Tantas cosas Salsa romántica para tus oídos Que solo hay una verdad Black Mando Todas Eramos personas Que tan separadas ¿Quiere que sabor? Conocernos ¿Quiere con sabor? Dice Estaba A ver por ahí ayúdenle a la nena Para que escuche Sentimientos Ansiosos de vernos Rogando el destino Un feliz momento Para estar unidos Sin temor y sin irnos Viene con sabor Te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Viene con sabor Dice Y era nada Dice Nel Nadie se volvió a llevar 60 dólares Hoy nomás ya no las ganamos De verdad pinche radar Vamos a ponerle sabor Niños Era que sabroso tema Ya nos acompaña Esperanza Silverado Era que sabroso Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y a través de aquellos sueños Pude conocerte Para mi bien Para mi suerte Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y dices así como te imaginé Que ahora al fin puedo tenerte Y yo soñaba contigo Esa bombi nena Soñabas contigo Ahora nos dice sabor Guepa Y yo soñaba contigo Viviré en tu lado Reina mía Que nos acompañe Toda la gente De Palomazo Y a qué sabroso tema Y señor Black Phantom La gente de Nueva York Hasta ahí damas y caballeros Estuvo algo de la música Salsa romántica Especialmente Tema dedicado para la nena Pampinela Toda la gente de Zantón